Hace tiempo que terminamos Sopor que cada vuelta Aplotándome el phone Y sé que causamos mucho daño Baby, pero al final Aquel lado no fui yo Te vas a agarrar y yo también Tengo toda la fama, a mí también Baby, no sé qué carajo nos pasó Baby, fue la vibra o pudo ser el ciclo Que teníamos jodiendo todos los días No hay comunicación Tampoco vayamos O como carajo hablamos La cosa está tensa Yo mejor me alejo Antes que se ponga feo 10 PM me tira por texto Me dice que te cojo nada conmigo 12 AM me dice que ya está feliz Que quiere hablar conmigo 1 AM nos estamos besando We show that ya quiere mamarme Pero ella me dice que quiere coger los dos Porque te cojo nada conmigo 2 AM estamos encima We show that estamos haciéndolo super rico La parte favorita mía de todo esto Cuando tú te vienes conmigo Cuando terminamos Prendemos treblones Escuchando a Drake con un frío Ve que esta relación es bien fucking funny Baby, esta mierda es un lío Hace tiempo que terminamos Hace tiempo que terminamos Eso porque carajo está Aplotándome el phone Y sé que causo mucho daño Baby, pero al final El que la dio no fui yo Hace tiempo que terminamos Hace tiempo que terminamos Hace tiempo que terminamos Eso porque carajo está Aplotándome el phone Y sé que causo mucho daño Baby, pero al final El que la dio no fui yo Y me tiltó no fui yo Lo que la dio no fui yo Aplotándome el phone Llego